Con el auspicio de Entel La vida deportiva de Héctor Garibay no data de mucho tiempo. Y es que el nacido en la comunidad de Totoral, en Oruro, hace 35 años, antes de ser la gran figura de atletismo, tuvo que sortear distintas pruebas. Su gran pasión era el fútbol e incluso llegó a jugar en alguna Copa Simón Bolívar hasta que llegó una lesión que lo apartó de las canchas. Garibay se graduó de mecánica industrial y luego consiguió trabajo de taxista. Su primera experiencia internacional fue en el 2019 en el Campeonato Suramericano de Lima, terminando décimo en los 5.000 metros planos. En el 2021 estuvo en el Campeonato Suramericano de Guayaquil, pero su primera gran satisfacción llegó en los Juegos Bolivarianos de Valle de Upar en la prueba de los 10.000 metros planos cuando consiguió la medalla de plata detrás del también boliviano Vidal Vasco. Por estar con un granito de arena al país y felicitarle a mi compañero Vidal que ganó hoy en la prueba, pero a seguir entrenando y a seguir mejorando. Al final la prueba fue para ustedes dos, para Bolivia, ¿no? Sí, ese era nuestro objetivo, hacer uno y dos de cualquiera de los dos, pero gracias a Dios se pudo conseguir y contento porque la medalla de oro y plata se va para el departamento de Bolivia, entonces contento y satisfecho con el resultado. Y es que la experiencia que fue acumulando Héctor Garibay le permitió finalmente conseguir una medalla de plata en el Campeonato Suramericano de Maratón con un registro de 2 horas, 22 minutos y 27 segundos para posteriormente, también en el 2021, pero en el mes de octubre, lograr la medalla de oro en la Maratón de Buenos Aires con un crono que estableció en 2 horas, 11 minutos y 58 segundos. Garibay siguió ocupando espacio, siguió compitiendo y con ello, llegó una gran satisfacción, el oro en la Maratón de Ciudad de México registrada este año 2023, con el que firmó un registro de 2 horas, 8 minutos y 23 segundos, peleando cuerpo a cuerpo con atletas de mayor experiencia e incluso fijando un registro mucho mejor que el de los últimos campeones mundiales y olímpicos. La última prueba de París-Versalles la terminó concluyendo en el segundo lugar, un registro de 50 minutos y 45 segundos, demostrando que su preparación tiene enmarcada una gran esperanza de obtener una medalla en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Con el auspicio de Entel.